Mi nombre es Sebastián Figueroa, formo parte de Verde Agua Hidropoña y trabajamos en exclusividad para Tienda Inglesa hace 15 años. Cada ensalada y cada producto que uno recibe en el supermercado pasó por la mano de una persona que lo controló, lo miró, lo hizo y le puso dedicación. Eso habla principalmente de calidad, que fue lo que Tienda Inglesa durante todos estos años le brindó a sus clientes, el sinónimo de calidad y trabajar con proveedores de calidad. Estas son las manos que producen desde siempre los productos de huerta más frescos, sanos y naturales que elegís cada día para tu mesa. Directamente de sus manos a las tuyas. La Huerta, de Tienda Inglesa.